Hoy cambio de pensamiento Subió un estado que se iba a vivir la vida Sin mezclar los sentimientos Y el novio que tenía le escribió Diciéndole lo siento Pero que ya no hay tiempo Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda No hay ninguna como bella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más culo, supuse La primera en la lista la puse Ella brilla sin prende y sin luces La más dura de todo ahí se luce Tenía el Instagram privado, era público Fanático de la foto que publicó Tiene muchos detrás, yo no soy el único Porque siempre ha estado dura esa nena Y hoy se puso más linda Más chula, más linda Ey, ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda No hay ninguna como bella Y aunque siempre ha sido bella Hoy cambió de pensamiento Subió un estado que se iba a vivir la vida Sin mezclar los sentimientos Que el novio que tenía le escribió Diciéndole lo siento Pero que ya no hay tiempo Pero que ya no hay tiempo Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda Ey Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda No hay ninguna como bella Y aunque siempre ha sido bella ¡Gracias!